Abre mis ojos Abre mis oídos Me quiero oír un montón Abre mis oídos Ajudame a oír En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Dios es bueno y clemente. Alabamos a Dios como pueblo de esperanza. Señor Jesús, tú conoces nuestros pensamientos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tú eres bueno y compasivo. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú haces maravillas. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. 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 Señor. Por quien en su gloria le adoramos, en el destino le adoramos, en el calificado le damos gracias. Señor Dios, Padre Celestial, Dios Padre, todo amoroso, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Padre de Dios, Hijo de Padre, bendita es el pecado del mundo. Señor Dios, Padre Celestial, Dios Padre, bendita es el pecado del mundo. Señor Dios, Padre Celestial, Dios Padre, bendita es el pecado del mundo. Señor Dios, Padre Celestial, Dios Padre, bendita es el pecado del mundo. Oremos. Se propicio, Señor, con tus siervos, y multiplica, bondadosos, sobre ellos los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de la Sabiduría No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano, y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia, y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto, has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios Tu Señor eres bueno y clemente Tu Señor eres bueno y clemente Rico en misericordia con los que te invocan Señor, escucha mi oración Atiende a la voz de mi súplica Tu Señor eres bueno y clemente Tu Señor eres bueno y clemente Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor Bendecirán a tu nombre Bendecirán a tu nombre Grande eres tú y haces maravillas Tú eres el único Dios Tu Señor eres bueno y clemente Pero tu Señor Pero tu Señor, Dios clemente y misericordioso Lento la polera, rico en piedad y leal Mírame, ten compasión de mí Tu Señor eres bueno y clemente Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad Porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros Con gemidos que no pueden expresarse con palabras Y Dios que conoce profundamente los corazones Sabe lo que el Espíritu quiere decir Porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios Por los que le pertenecen Palabra de Dios Gracias. Amén. 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 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño. Sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió, de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los cegadores, arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Y luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Te lo vamos, Señor. Te lo vamos, Jesús. Una cosa que les quiero mencionar antes del Evangelio es que, ¿cómo extraño los abrazos de mis amigos? Es algo que yo, pues, en tiempos pasados estaba bien con eso, de no abrazar con alguien, de estarme así nomás con mi familia, pero no extender así un abrazo a un amigo. Pero ahora sí lo extraño mucho. Sería porque no nos permite, no debemos de hacerlo, porque queremos mantener esa distancia social. Yo pienso que es más porque amamos a la gente ahora. Y no queremos poner a alguien en riesgo. Es la razón que hacemos lo que estamos haciendo aquí, por el amor del prójimo. Porque queremos mantener algo así, una distancia para que no nos vamos a enfermar. Y hoy el Evangelio nos cuenta una parábola que habla del reino de Dios. Y hoy hemos experimentado el reino de Dios. Escuchar estos cuentos generalmente no nos, ¿verdad?, cuando escuchamos esas parábolas. Ni a veces nos llama la atención. Pero no era así para la gente cuando estaban escuchando a Jesucristo hablar. Las parábolas siempre tenían un aspecto que les molestaba, que molestaba a la gente. Porque Jesús no habló del reino de Dios como ellos lo habían pensado. ¿Cuál es el sentido de las parábolas? Escuchamos muchas, ¿verdad? En los Evangelios se escuchan muchas así enseñanzas de Jesucristo. Pues una cosa que sí podemos entender de esto es que Dios no anda según nuestras ideas. Él no se conforme a como nosotros pensamos que debe de ser. El reino crece en una manera misteriosa, como trabaja la levadura. Crece en lugares donde la gente no los siembra, como la semilla de mostaza. No sé si han visto una semilla de mostaza, está bien chiquitita. Pero crece grande. Y crece entre el trabajo de los enemigos, como el trigo. El reino de Dios necesita nuestro esfuerzo. Pero nosotros no decidimos los resultados. Somos los trabajadores. Hacemos lo que Dios nos dice. Y muchas veces queremos que Dios actuaría según nuestros deseos, como nosotros queremos que Él haga. Pensamos que sería mejor eliminar personas malas antes de que tengan la oportunidad de causar daño. Sin pensar que ellos pueden cambiar su vida. Queremos condenar a los que están actuando contra las normas de nuestra manera de vivir. Es natural juzgar. Así hablamos al empezar la misa. Queremos vivir en un mundo donde todo está claro. Todo se mira, bueno y malo. Con nada de confusión. Tenemos problemas con gente que vive en un estilo de vida distinto de lo nuestro. Y no entendemos a jóvenes que no siguen las normas de nuestra religión católica. Especialmente los que se van a la escuela. Y luego pensamos, pues este niño creció con nosotros, estuvo con nosotros, pero ¿qué pasa? Mis hermanos y hermanas, hoy las lecturas nos enseñan que Dios tiene un razonado diferente de lo nuestro. Dios tiene una visión mucha más amplia de la que tenemos nosotros. Dios nos invita a pensar en maneras fuera de lo racionable. Y a veces nos sorprende con la abundancia de su amor y su misericordia. Solo hay que pensar, no mucho, reflexionar en nuestra vida y eso lo miramos claramente. Hoy, que no seamos tan rápidos para juzgar y esperar en la misericordia de Dios. Que Dios me los bendiga. Profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Dios de luz, Dios verdadero y Dios verdadero, entrado en lo creado. De la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Por nosotros y los hombres, por nuestra salvación, bajo el cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María Virgen y se hizo hombre. En tiempos de Poncio Pelato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo nos dio una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y epistólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y en el mundo futuro. Amén. Llamados a ser pueblo de fe y amor, elevamos nuestras oraciones ante el Padre de amor. Para que el Papa y todos los obispos lleven la Buena Nueva a los lugares más alejados, roguemos al Señor. Te rogamos, oye a Dios. Para que la Iglesia, Sacramento de Unidad, nos enseñe a ser pueblo de confianza, roguemos al Señor. Te rogamos, oye a Dios. Para que los enfermos sean, serán sanados en los pueblos del mundo que siguen luchando con la pandemia del coronavirus, roguemos al Señor. Te rogamos, oye a Dios. Por todos los que están sufriendo de cáncer, que experimenten sanación de su enfermedad, por la misericordia de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, oye a Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye a Dios. Dios de toda bondad y gracia, está siempre con nosotros. Escucha nuestras oraciones según tu divina providencia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un anuncio antes, si puede continuar, Diacno. Y ustedes pueden sentarse. Hay un cambio en la liturgia que quiero anotar con ustedes. Después de lavar las manos, regreso al altar y ofrezco una invitación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Y la nota aquí dice, el pueblo se pone de pie y responde. Entonces, es decir, que ustedes esperan la invitación antes de ponerse de pie. Entonces, se pone de pie y responde, el Señor recibe de tus manos este sacrificio, etc. ¿Ok? Entonces, solamente anotar este cambio. Gracias. 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 Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio... Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santificalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos. Por nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. No tenemos la verdad de ser al Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Y es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo, Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo, de donde está el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, vive en el cielo, oh, sana, vive en el cielo. Bendito el que viene con el nombre del Señor, oh, sana, vive en el cielo, oh, sana, vive en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Amén, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, que nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Daniel, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo. llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu nombre. Hágase tu voluntad a la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes traer la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, y nos da la paz. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea por mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para la defensa de alma y cuerpo, y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Si yo no soy digno de que entres en mi casa, de una palabra tuya bastará para sanarme. El Cuerpo de Cristo me guarda y para la vida eterna. La sangre de Cristo me guarda y para la vida eterna. El Cuerpo de Cristo. Amén. Tú has venido a la orilla, no has buscado, Ni a sabios de abuelo, he dejado mi marco, junto a ti buscaré otro mar. Gracias. Ahora hay más. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y a que dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengo dos anuncios para ustedes. El primero trata de la escuela Nuestra Señora de Fátima. Vamos a empezar clases el 12 de agosto, con la oportunidad de estar en la escuela, y no solamente en línea. Es una oportunidad para nuestra comunidad, ahora si quieren, de registrarse para la escuela, nuestra escuela de la parroquia. Hay becas de estudio, si ustedes quieren enviar sus alumnos a nosotros. So, favor de investigar con una llamada de teléfono a la escuela con los detalles. Segundo, quedan solamente 10 familias en mi lista de visita. Quiero visitar a los demás. Si ustedes quieren que pase por su hogar en bicicleta o más lejos con la troca, quiero visitarles. Es suficiente llamar a la oficina, dejar nombre, número de teléfono y dirección, y podemos fijar el momento justo para ustedes. Pueden también compartir esta invitación a sus vecinos, a los que viven cerca. ¿Algo más? Una cosita. Yo les quiero dar las gracias a todos ustedes que vinieron hoy a esta misa. Muy fácil, pueden ver, se quedan en la casa. Y sí, el santo obispo todavía tiene suspendido la obligación de asistir en misa, pero como les he comentado, para mí es algo que yo necesito, necesito esa comunidad, y yo se los agradezco, aunque no nos podemos dar un abrazo así juntos, ¿verdad? Pero así de lejos nos podemos abrazar, pero yo les agradezco mucho por estar aquí. Me anima a mí, me ayuda, gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios les bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Esta misa se ha terminado, podemos ir en paz. Queremos gracias a Dios. ¡Ven y sígueme, deja lo que tienes, reparte y a tus pies no me pides para atrás. ¡Ven y sígueme, deja lo que tienes, reparte y a tus pies no me pides para atrás! ¡Ven y sígueme, que mi amor es bueno, y me encarga de plan a nueva vida en mi perdón! ¡Ven y sígueme, deja lo que tienes, reparte y a tus pies no me pides para atrás! ¡Ven y sígueme, que mi amor es bueno, y me encarga de plan a nueva vida en mi perdón! ¡Gracias!